La historia entre Chivas y América es grandísima, una rivalidad que divide al país y que este domingo vivirá la edición 240 del Clásico Nacional con los recuerdos muy frescos de los últimos grandes choques que tuvo este partido. A continuación te presento los tres mejores momentos de los últimos años en el Clásico Nacional. Número 1, los tres chicotazos. Los dos más recientes juegos fueron de la liguilla los que más importa. Y para el Guardianes 2020, los azulcremas llegaban como favoritos, pero en la ida en territorio tapatío, Cristian Calderón sorprendió con disparo de larga distancia para el 1-0, mientras que para la vuelta, con más confianza, el chicote sacó otros dos bombazos para el triunfo 2-1 de su equipo en el Azteca. Número 2, polémica por saludos de Oribe. En la jornada 11 del Guardianes 2020, el América consiguió un triunfo 1-0 ante las Chivas en un partido poco atractivo. Lo que más llamó la atención fue que al finalizar el encuentro, los dos jugadores derrotados, Oribe Peralta y Uriel Antuna, fueron captados conviviendo alegremente con los elementos de las águilas. En redes sociales llovieron las críticas, en especial para el cepillo, quien pasó por los azulcremas y que además no ha rendido lo que se esperaba en el Guadalajara. Ni la derrota ni el mal momento parecía afectarle, ya que se vio contento y con risas al acabar el partido. Número 3, goleada y escalofriante herida de Giovanni. El duelo de la jornada 12 de la apertura 2019 tuvo de todo. Las águilas brillaron y golearon 4-1 al rebaño en el Estadio Azteca, con un doblete de Sebastián Córdoba, más dos tantos de Manuel Aguilera y Henry Martin, mientras los visitantes se vieron muy mal y terminaron con nueve hombres por dos expulsiones. Y lo que más impactó fue la terrible lesión que sufrió Giovanni Dos Santos, luego de una patada del defensa rojiblanco Antonio Briseño. La brutal entrada con los tachos provocó una grave herida en el muslo derecho del rival, por lo que fue expulsado y se realizó un conato de bronca. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.